Hola gente, estamos aquí en Nueva Paracanaria, estamos en la segunda parte de Super Bomb Survival. Si a muchos les gustaron esto, decidí traerles la segunda parte de esta sección. Vamos a darle. Muy bien, ya entramos al jueguito, perfecto. No sé qué pasó, se me trajo, no sé. Se está cargando, bueno, hay que esperar un momentito. Y listo, muy bien, ok, iniciamos. Ok, aquí vamos. Ok, corre, ay no, me agarro, me agarro, ay. Ya, 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 no, no, empezamos mal, 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 no, no empezamos mal, no empezamos mal, corre, corre, corre más rápido, pelotudo, más rápido, con eso me pasa el efecto. Ahí está, ahí se me pudo. Toma. Pollo, 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 quiero pollo, pollo frito, pollo. Oye, gracias por el pollo. ¿Cómo está el tiempo de mañana? ¿Lo tenés a mano o el tema qué? No, 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 para nada. Mañana jueves santo, 17, la mínima, 26 la máxima, pero mayormente nublado. Eso también, empezamos mal. Yo pensé que eso te ha ayudado a mejorar las humildades. A ver, vamos a esto. ¿Ahora qué sabe? ¿Nada? No me salió nada. Me he engañado. No. ¡Cuál va la voz! ¡Ay, ay, ay! Pero por Dios, hay muchos ojos por todos lados. Gracias. Agarra un pollo. Que no alcance. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! Casi, 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 casi. Oh, miren, una radio. ¿Cómo está ella? Ah, tiene... Aguantar un poco de música. Ah, le sigue. ¿Qué? ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale! ¿Cómo haré para perderla? Tiene que explotar. ¡Ah! 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 ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero me quedaría aquí hasta que se termine. ¿Te quedas acá? Sí. ¿Tú también? ¡Pum! ¡Toma! ¿Viste? Tenemos... Tenemos que estar por acá. Por acá. Por acá. ¡Casi! ¡Cuidado! ¡Casi! ¡Corre! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Todavía! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Intenso! Ok. Bueno. Como pueden ver, me acabo de encontrar un nuevo poder. Se llama Mineleta. Eléxica. Vamos a probarla. ¡Ay! No. ¡Uh! También se pueden comprar beneficios. Este es ningún beneficio. Compro alguna de las tiendas. Ok. Acá. A ver. Acá tengo... Visión de bombas. No. Haz bajo la manga. Haz bajo la manga. Ok. Ese me gusta. Lo voy a comprar. Ahí está. Ahí está. Ahí lo compré. Muy bien. Ahora sí comencemos. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Se me está drogando! ¡Mamá! ¡No, no, no! ¡Me van a matar! ¡Ay! Justo. Justo. Yo se lo quite con el inicio. ¡Ay! ¡Corre! Voy a subir aquí. Seguro no me alcanza. ¡Mierda! ¿Por qué siempre a mí que sigan a los demás? ¡No puede ser! ¡No tengo tres! ¡Corre! ¡Sí! ¡Tomen esto! ¡Es lo da! ¡A ver! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡Dale! ¡No, pero qué karma estaré pagando yo! ¡Vuela! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Ay! ¡Hay muchas bombas por acá! ¡No tengo a dónde ir! ¡No tengo a dónde ir! ¡Uuu! ¡Me cayó mi cabeza! ¡Toma esto! ¡Dale! ¡No! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Uy, uy, uy! ¡No sé dónde ir! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡No puede ser! ¡Pero me persiguen! ¡Au! ¡Au! ¡Acá me persigue algo! ¡No! ¡Me quedó por caída! ¡No! ¡Algunos jugadores murieron! ¿Qué? ¡Me persigue algo! ¡Dale! ¡Deja de perseguir! ¡Pil! ¡Un poder! ¡Si lo agarro me muero! ¿Y si se agarro no? ¡No! ¡No quiero morirme! ¡No me voy a despegar! ¡Dale! 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 ¡Me voy a morir! ¡Dale! 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 A jugar una última partida Vamos a jugar una última partida Hay una hamburguesa ahí Gané Tres veces Acá ponemos a hacer motes Pero no tengo ninguno Ah, no, no tengo A ver Tú, suscríbete, activa la campanita Bueno, ya, ahora sí, comencemos ¡Wiii! ¿Por qué no trae? Hubiera sido épico si hubiera entrado ahí En el otro cañón Pero bueno, no importa Vamos a darle Tres, dos, uno ¡Tan! Estamos en Estos Ok, hay muchas gotas ¡Ah! ¡Pum! ¡Ay! Ya ¡Muy bien! Vamos por acá Ya Ya Entra por acá Ok Porque ya Yo acá salgo ¡Woo! ¡Increíble! Vamos a dejarla acá Y ¡Pum! Perfecto Pero con eso ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! ¡Ah! Music A, tu tienda de música, instrumentos musicales, accesorios, audio profesionales. Music a, tu tienda de música, no개를 dejarlo saber por qué quieres poder. Ah, bueno, soy tan loca que se muere malo. Estoy de nada buscando a la brisa y estoy aplicando el eco. A ver. Dice, ¿sómo? Claro, ¿verdad? No, debe ser personal. Ah, no, entonces no era acá. ¿Por acá? ¡Wooow! ¿De dónde quedan reales? Ok, palitas, palitas, picas palitas, aquí. ¿Palitas o árboles? ¿Por esos palitos? ¡Wiii! ¡Golamos! Bueno, les vamos a dejar el video por ahí. Si gustó, si quieren saber que me te dejo. Nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. ¡Chao!